¡Bata! 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 Un saludo a toda la audiencia de 10 Minutos con el Gallo Robo! Bienvenidos una vez más a este programa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer nuestra opinión sobre el desarrollo de la lucha de clases a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña nuestra camarada Israel Díaz, secretario político del PSV en el Estado Nueva Esparta. Bienvenido camarada, ¿cómo estás? Gracias por la invitación que me ha hecho este prestigioso programa. Reciban un saludo del Comité Regional Valor Taborda de Nueva Esparta y aquí estamos para contestarte la pregunta que pueda hacer. Bueno, fíjate camarada, tenemos un tiempo muy limitado por el formato de nuestro programa y bueno, lo que queremos saber en primer lugar, en este momento el país atraviesa una aguda crisis económica que tiene además el agravante de las políticas o de políticas públicas del gobierno nacional y que se expresa en una situación generalizada de deterioro de los servicios públicos. ¿Cuál es la situación en el Estado Nueva Esparta? Bueno, la condición en el Estado Nueva Esparta sobre los servicios públicos es el deterioro que tienen los servicios públicos en Margarita. En Margarita, no solo Margarita, sino el Estado Nueva Esparta como tal, porque recuérdate que hay una isla que se llama la Isla de Coche y que pertenece, se compone en el Estado Nueva Esparta. En estas situaciones, el deterioro sobre el agua, por decirte algo, recuérdate que nosotros nos surten de agua de tierra firme, de tierra firme, de tierra firme, inclusive la electricidad también de tierra firme. Nosotros ahorita en este momento el Estado Nueva Esparta está pasando por una crisis sobre el agua que ya lleva más de 60 días y cauda, a pesar de que nos ha montado 30 plantas de salvinización y ninguna funciona en este momento. O sea, es una incapacidad de este gobierno. Inclusive el problema de las villas, el deterioro ya en una cantidad de alcaldes que han dicho que no haya falta. Pero se ha visto en otras partes donde andan anunciando toneladas y toneladas de falta, pero para Margarita no haya falta. Entonces, en ese momento estamos, no hay una estructura jurídica para los servicios públicos. El problema del transporte público de Margarita se han llevado una cantidad de autobuses del gobierno y un tono y la mayoría lo han privatizado también, que lo han puesto a servicio de los consorcios de grandes empresas, porque es más rentable para ellos. El problema de Cante B, eso no existe, Margarita, eso no ha caído la línea, inclusive no hay internet. El problema está para nosotros, inclusive comunicamos, a veces pasamos cinco y seis días para que llegue el internet. Ese es, para decirte algo, hablamos sobre el transporte público. En Margarita nada más hay cuatro bombas de gasolina nada más que presta la gasolina suicidada. Las demás son puras presiones internacionales. Entonces, ahí va moviendo todo ese movimiento. Inclusive los aviones, los servicios del aeropuerto, eso se va viendo en que tres vuelos y ahí. O sea, como una isla turística se va a ver en ese momento que se está observando, en esa cantidad, y desde luego también en los aeropuertos. Y eso se va observando permanentemente. Y bueno, fíjate, hablas indudablemente del turismo, porque bueno, Margarita particularmente es una referencia nacional e internacional del turismo, y particularmente por sus playas. ¿Cómo impacta todo esto que estás describiendo, que es una situación bastante alarmante, pues en las playas de Margarita? Sí, ve, cuando tú me haces esa pregunta es interesante, bueno, para nosotros, el margariteño, porque sí, hemos visto desde luego lo que han tenido las playas de Margarita. Y si estamos hablando de un turismo, ¿cómo es posible que se han privatizado ahorita las playas en este sistema? Se la han entregado las alcaldías, diferentes alcaldías en diferentes consorcios. Les voy a decir algo, por lo menos en el caso del Yaque. El Yaque se lo entregaron a un consorcio argentino y ahorita en estos momentos, inclusive le están tumbando las casas que están a la población, que están alrededor de esas playas, porque todas las alcaldías se las han vendido, las han negociado. Inclusive Playa del Agua. Playa del Agua, recuerda que Playa del Agua era una cosa turística, que todo el mundo hablaba de Playa del Agua. Ahorita llegó al gobierno nacional, hace dos años tumbó toda esa cantidad de yocos, de gente que servían viniendo de comida al pueblo nacional. Y entonces hablaron de un boulevard y ese boulevard se quedó inmediatamente. Y así está Playa Caribe, así está la Guardia también, igualmente el deterioro, que han sido entregadas a las playas. Entonces estamos hablando de una recuperación económica. y Margarita como polo turístico, que se comunica con diferentes islas, como no hay una estructura general, una buena planificación sobre ese turismo que estamos comunitiendo en este momento. Si no hay una buena planificación, ¿cómo vamos a llamar al turista? Inmediatamente para que vengan a Margarita. El costo del pasaje de los ferros. Es un costo, una persona que vaya con su familia, en un carrito, únicamente no le cuesta menos, de 300 dólares para entrar a Margarita. Y 300 para mí, son 600 dólares y meter los servicios que pueda utilizarle, o sea... Durante su estadía. Durante su estadía, en la propia Margarita. ¿Y qué hay, por ejemplo, con el Puerto Libre? Bueno, el Puerto Libre, eso no existe. Eso de que Puerto Libre, esa ley se acabó. Eso no existe ahorita en Puerto Libre porque ¿qué ha pasado en Margarita? Que han llegado unos consorcios extranjeros y han montado unas redes de automercados. Entonces, ¿qué ha pasado con esos automercados? Que han compaginado todas las importaciones de alimentación hacia esos consorcios. Entonces, los pequeños empresarios que tenían su comercio de Puerto Libre, todo ha sido dirigido a los consorcios. ¿Por qué? Porque los consorcios cumplen con todas las acciones. Panadería, venta de ropa, ferretería, todo. venta de alimentación y ellos mismos tienen importaciones. Entonces, eso ha avalado que el Puerto Libre cada día se caiga más inmediatamente. Estamos hablando de un turismo, pero ese turismo que viene, ¿quiénes van a esos grandes consorcios de automercado? Bueno, decirte algo, el capitalista, el que tiene dinero, la pequeña burguesía, porque son los que tienen 200, o 300 dólares para comprar al pobre pueblo, ¿qué hacen? Y lo compran ahorita un paquete de harina, mañana y tarde y algunos, a los buboneros que venden ahí y que va al pueblo y le compran cuando van saliendo en el terminal de pasajeros que pasan y compran algunas cosas. Pero eso, margarita no es la margarita que nosotros teníamos. O sea, y nosotros, el patio comunista, hemos estado en esta lucha contra esto que está sucediendo como se lo estoy diciendo yo en este programa. Y fíjate, esta descripción de proliferación de estos grandes centros, por ejemplo, de distribución de alimentos, contrastan con situación, por ejemplo, de mercados locales, ¿cómo está funcionando eso? Mira, amor, el mercado local ya eso me existe. Por lo menos el mercado de conejero, que era un mercado de triturio, eso ya me existe. Eso está sólido. El mercado de juan griego también eso se acabó. Eso se acabó. El mercado del coco, que era el mercado de los pescados, también eso se acabó. ¿Por qué? Porque eso lo han agarrado a los consorcios también inmediatamente. Tiene todo el control general de la economía marganteña. O sea, eso no existe. Margarita ahorita que alquileras el negocio, que tú lo veías el pescado, que tú ibas al mercado y te comieras el marado, los mucciones, todos los sacochos de pescado, eso ya no existe. Margarita eso no existe. Tú pasas por ahí por la avenida y eso es solitario. Eso es una lástima de ir a juan griego, que era el centro piloto comercial después de por la mar. Eso no existe. Eso no existe. Eso está solitario, mamá. También es así que lo único que tiene vida ahorita en este momento en por la mar y en juan griego son los terminales de pasajeros que salen a la ruta a entregarlos. ¿Por qué? Porque ahí te sale el trabajito y pasas por ahí a ver y pueden comprar alguna cosa. ¿Entiendes? Y ahora que mencionabas esos ancochos de pescado en el mercado, ¿qué hay con los pescadores? Bueno, los pescadores están viviendo una situación también ahorita muy grave que es el problema de la gasolina. Ahorita los consorcios agarran y compran la gasolina y se la llevan al pescador inmediatamente al bote allá al río de la playa le llevan la gasolina, le llevan los anzuelos, le llevan los nailos y le llevan todos los bactimentos que van a salir a la faena. Cuando esos pescadores llegan, regresan, el pescador se lo tiene que vender a ellos, a las cabas que tienen ellos ahí y después que se lo venden a ellos los mismos caberos son los que le ponen los precios al pescador. Hasta eso lo explotan. Entonces eso se ve también en el mercado cómo después llega la inflación del pescado hacia la población. Bueno, es una situación bastante compleja y sin duda nos has dado muchísimos elementos para poder comprender qué pasa en estos momentos con el Estado en la Esparte y particularmente con este punto turístico que es Margarita. Muchísimas gracias camarada Israel por habernos acompañado el día de hoy. Saludamos una vez más a la audiencia de 10 minutos con el gallo rojo. Por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube allí está la campanita le dan click y van a poder acceder a este y todos los contenidos que el Partido Comunista de Venezuela tiene para ustedes también nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba pcb piso venezuela estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter y estamos en las calles luchando junto al pueblo venezolano nos vemos en la próxima.